de Berkatunta, trader e inversor de Bolivia para el mundo. Traders, hoy les presento el resumen donde ganamos 160 dólares, cuenta real, broker, Live Speed. Comenzamos. Bueno, para aclarar, aquí tengo mi cuenta real en el broker Live Speed. Aquí está donde ejecutamos órdenes y aquí están todas las operaciones que el día de hoy hice. Aquí está la ganancia del video, 163 dólares, ticker PFE, cuenta real, mi ACONTAID, aquí está, EBPAC. Todo cuenta real, siempre transparente nosotros con cuenta real. Bueno, acá tengo nivel 2 y aquí tenemos una herramienta que el broker nos da. Ya, bueno, ingreso a la página web donde están los cursos, en el curso en este caso 4x1. Vamos a ir a la parte de 4.2 operaciones completas con cuenta real, broker Live Speed, parte 4. Ya, el día de hoy, jueves 6 de abril de 2023, este es el primer video. Este es el video donde voy analizando las acciones, noticias, este es todo sobre shorts. Aquí voy a, ya operando algunas acciones. A ver, vamos a darle play en este video. En este cuarto video puedes ver, bueno, voy a colocarlo. Todos los videos están en calidad 4K. Una belleza para que tú puedas ver los videos en súper calidad. Aquí estamos con el broker Live Speed, aquí está mi cuenta real, EBPAC. Estoy ahí con Short en Tesla, donde ganamos 2 dólares. Voy a adelantar el video. Puedes ver que en este punto ya habíamos negociado varias acciones. Aquí estoy entrando con 2.000 en el ticker BORB. Aquí está la cuenta real. Aquí puedes ver los mensajes. Aquí está mi cuenta real, EBPAC. Mi cuenta real, EBPAC. Aquí están todas las operaciones que estábamos haciendo. Voy a adelantar y voy a irme al siguiente video. Este es el video clave, donde el video parte 4, donde ganamos 160 dólares. Así que aquí está lo que realmente nos interesa. Ponemos el video en calidad 4K para que lo veamos muy bien. Ahí estamos ya con la operativa. Ahora vamos a irnos al minuto 18. Ya he operado bastantes acciones. Y ya estoy ahí con la ganancia. Bueno, vamos a comenzar acá. Estoy entrando en esta parte con 2.500 acciones. Aquí estoy con 2.000 acciones. Estoy con 2.000 acciones menos 2.000 acciones en Short, en Corto, Sticker, PF. Entré al precio de 1.64. Estoy con una ganancia de 33 dólares. Acá puedes ver que se ha ejecutado la orden. Aquí tengo mi cuenta real, mi ACONTID EBPAC. Mi cuenta real EBPAC. Aquí está mi cuenta real EBPAC. Y bueno, ahí estoy. Voy a entrar con 500 más en Short. Listo. Ya me la ha comprado 500 acciones en Short. Aquí puedes ver Selling, 500 Shares. Al precio de 41.61. EBPAC, cuenta real. En este punto, razones por las que estamos entrando en Cortos y Short en este ticker. Bueno, había un gap alcista. Hay mucho miedo en el mercado y estamos entrando en Short. Aclarar que mi posición tiene un valor de 104.000 dólares. Ahí está mi cuenta real. Muevo la cuenta real para que verifiquemos que siempre operamos con cuenta real. Estamos con 138 dólares de ganancia. Posiciones en Corto, en Short. El precio está bajando a 41.57. Estoy con 2.500 acciones en Corto. Cuenta Margen, Broker, Light Speed, cuenta real. Voy a cerrar mi posición a 41.57 y le voy a dar a comprar para cerrar la posición. Atentos. A 41.57. Voy a comprar. Arca. ¡Belleza! Ya me lo cerró la posición a 163 dólares de ganancia. Si te fijas, la ejecución es muy rápida, muy veloz. Es lo que me encanta de Broker Light Speed. Ejecuciones súper veloces. El mínimo para estar con esta cuenta real, 10.000 dólares cuenta cash, 25.000 dólares para tener la cuenta margen. En mi caso tengo la cuenta margen. Ahí estamos. Este es un resumen de la operativa. Bueno, las razones de por qué entramos en Short. Uno, había un gap alcista. Dos, la acción estaba un poquito bajista, aproveché ese movimiento. Tres, vi un inversor que estaba entrando en Short, en Cortos, con mucho dinero y entré con él. Ese fue un resumen. Y bueno, estas ventajas me lo da el Broker Light Speed, ¿no? Ese es el resumen. Puedes ver que ya he cerrado todas mis posiciones. Estas son las opciones que opero el día de hoy. Dos dólares en Tesla. Ocho dólares en ticker BORB. Y el mejor trade del día fue en el ticker PF, donde ganamos 163 dólares cuenta real. Aquí está mi Aconte ID. Fue una operativa desde mi punto de vista muy segura, muy sencilla. Ya que no usamos una acción de centavos. Tampoco usamos, en este caso, nada de seguir a otros traders. Simplemente vimos que un inversor entró en Cortos, con mucho volumen. Nosotros entramos con ellos y ese fue el resumen, ¿no? Y este es el resultado. Y bueno, traders, este es el resumen. Espero que te haya sido de mucha utilidad. También estaba viendo el día de hoy en el ticker BORB. Estaban haciendo subir el ticker. Han inflado el ticker desde 0.20. Hasta 0.24 subió. Yo lo negocié en 0.21. Y luego subió hasta 0.23. Y luego al final cerró en 0.19. Fue un día muy bueno, la verdad. Lleno de aprendizaje. Hice una transacción. Gané dinero y me retiré del mercado. Mi mejor consejo. Ganas dinero y te tomas un descanso. Traders, ese es el resumen. Ese es el resumen de la operativa de hoy, donde ganamos 163 dólares. Ahí está. Ya este video está disponible en el curso 4x1 de la página web. Así que te invito a que revises los videos. El video original dura 37 minutos, donde voy analizando las acciones y voy explicando por qué compré y vendí dicha acción. Aquí también puedes ver el orders, donde se puede verificar todas las transacciones que hicimos el día de hoy. Y aquí está mi account ID EBPAC. La verdad estuvo muy bueno. Negociamos algo de 150 mil o 200 mil acciones. Fue un día muy, muy ajetreado, la verdad. Pero valió la pena cada segundo. Así que, traders, les deseo lo mejor. Que tengan un excelente fin de semana. Felices días festivos. Y acá te muestro el nivel 2. Ejemplo, mira, aquí hay alguien que está con 0.18 la acción. Increíble. Increíble. Hoy sacamos también una tajadita a este ticker. Aquí está el ticker BORB. En el ticker BORB gané 137 dólares. Luego gané 110. Lamentablemente, fue con mucho riesgo desde ese punto de vista. Fue mucho riesgo. Había traders que estaban manipulando el precio con órdenes de 500 mil, de un millón, de 100 mil. Yo también entré con 100 mil acciones, lo confieso. Fue un día muy, muy ajetreado. Pero el mejor trade para mí fue la transacción de PFE, donde ganamos 173 dólares. Ya que el disco era menor, la comisión era súper tranquila. Incluso estaba operando opciones. Aquí también puedes ver que estaba operando opciones. Bueno, traders, te deseo lo mejor. Que tengas un muy buen día. Éxitos, recomendaciones. Comienza en acciones largo plazo. Day trading, scalping, long. Entrate a short. Y ya cuando tengas más dominio, a short. Ahorita, para mí, es uno de los mejores momentos para ser short. Ya que tanta gente anda con mucho miedo que el mercado va a colapsar. Nosotros ya estamos preparados para entrar en cortos. Saludos y éxitos para ti. Nos vemos. Cuenta Real Broker Light Speed.